El Perfume de Su Almohada Tú lo conoces bien y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas Y entre sus brazos las horas no pasan yo lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? 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 Gracias por ver el video